Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré, lejos de aquí. En día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te acuerdo que mañana no volveré. Para ti un beso y una flor, te quiero una carica y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol para que brille más. Forjar mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se pune, volván, cerca de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar un traición, lejos de aquí. En día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te juro que mañana no volveré. Para ti un beso y una flor, te quiero una carica y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan el corazón. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol para que brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás. Para la guitarra, Javi Vela. Pastor D� cine, Cupca, Vela. Gade, cazada! Podía, cazada! Fuera con mis manos. Te esto frank, que te voy a matar gente. Ammigo marrón, Lo que nos nuestra Νla es con cararnos. Fueron en ti mismo. Tu quieres veras con tu? Ibaraz y sobre kanalas! Todos ustedes lo puedes 김, señor, borcha, fondos de marrón. Aplausos Al bajo Jorge Molina Aplausos 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 ¡A la batería, Víctor Treves! 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 La batería, Víctor Treves!